Tenemos que ir a la costa y Villa Gesell, lo mejor dicho, el balneario de Villa Gesell es un ejemplo en lo que requiera playas inclusivas. Atención con esto porque lo que les vamos a presentar se llama Noctiluca y ofrece, entre otros servicios o herramientas, por ejemplo, sillas anfibias o soportes para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la arena y del mar. Vemos este informe de nuestros enviados especiales. ¡Vamos, vamos! Un proyecto que surge hace varios años y que logramos desde ya hace más de 10 años ser distinguidos en el marco del sistema argentino de calidad turística por el Ministerio de Turismo de la Nación como un balneario accesible 100%. Balnearios en la costa atlántica está lleno, paradores, uno más lindo que el otro, lo han decorado divino, está todo bárbaro, pero la verdad que hay uno que hay que destacar, que es este, que se llama Noctiluca, porque es 100% inclusivo, que esta es una cosa que no se encuentra todos los días. De hecho, bueno, es el primer parador que es 100% inclusivo en el país. Todas las áreas son accesibles, por ejemplo, motriz, las rampas no exceden el 10%, la caminería es ancha, con paños de 2x1, y bueno, desde que llegás hasta que vas al agua, nosotros tenemos asistencia en forma permanente, justo para las personas que tienen alguna dificultad motriz, tenemos personal de asistencia, guardavidas, sillas de soporte, sillas de ruedas anfibias, inclusive si quieren ingresar al agua, el personal los acompaña dentro del agua, nadan con ellos, ¿no? Nos han comentado muchas veces que pensaban que nunca más iban a experimentar entrar al agua, o que nunca lo iban a hacer, ¿no? También en el marco de la accesibilidad contemplamos las personas no videntes, los chicos con espectro autista, tenemos el menú con imágenes, el menú en braille. Dentro del personal que hay en el bañario, tenemos a Celeste, que es hipoacústica, es una de las empleadas de aquí del bañario, y también hay chicos que saben la lengua de señas. Un estado presente es también un estado inclusivo, por eso no podemos dejar de destacar a la Intendencia, a la Intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que también coopera para que esto se lleve a cabo. Hay un gran equipo de trabajo acá, ¿no? La mayor fortaleza de este lugar es el enorme equipo de trabajo que tienen la camiseta puesta, que son muy comprometidos, y que nos capacitamos y nos formamos cada año para que cada año podamos ir mejorando el servicio que estamos brindando. Un servicio que se da sin cargo, desde hace 4 o 5 años lo hemos potenciado mucho con el municipio de Villa Gesell. El negocio en cuestiones de accesibilidad es que seamos muchos, y si somos muchos los que generamos accesibilidad, somos muchos los que le vamos a poder mejorar la calidad de vida del otro.